Quisiera tirar del cabrón, nada en la pared Y quisiera soltar esa correa que está marcando tu piel Y quisiera poder gritar que ya soy mi heredero Pero el desotar y el dolor me persigue otra vez Y quiero escapar y quiero creer que yo tengo la puerta Pero no tengo el poder Pues ha sido un camino que hemos disfrutado gracias a la ayuda de mucha gente Bueno, todo, ella baila sola desde el principio Pero además en esta etapa ha habido mucha gente que ha querido que estuvieras aquí Y uno ha sido Starlight también Y por eso estamos aquí celebrando este inicio de temporada para vosotros Y para nosotras inicio de gira Es un honor porque el lugar es espectacular, el equipo también Y para nosotras era una noche muy especial también Y nos parece el mejor lugar para celebrarlo Es muy bonito que la gente esté queriendo celebrar con nosotras tantos años de carrera, de canciones De un sueño que pasó así Y de repente redescubrirnos y redescubrirlo y compartirlo con la gente, celebrar Es muy bonito, como dices, es muy emocionante Yo creo que lo va a ser más cuando estemos encima del escenario y veamos Y ese va a ser un momento increíble Pero mientras tanto todo este recorrido también está siendo muy bonito Y estamos contentas, ha sido muy fácil volvernos a poner a cantar juntas Y los ensayos, los músicos, tenemos la mejor banda del mundo Todo el mundo lo está haciendo que sea muy fácil y muy bonita este reencuentro Hola a todos nuestros amigos de España y del mundo de Starlight Somos Ella Baila Sola Y estamos aquí para mandar un abrazo enorme a todo el equipo de Starlight A todos los espectadores que habéis estado durante estos 10 años Enhorabuena, feliz aniversario y gracias por invitarnos Nos vemos aquí en Starlight ¡Feliz cumpleaños!